Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta El escultor y pintor moreliano Juan Torres, asombrado y agradecido con el cabildo moreliano por haberle otorgado la presea generalísimo Morelos, comentó que fue una grata sorpresa para él que no esperaba. Pues una gran sorpresa para mí porque jamás imaginé esta situación, yo estaba muy tranquilo cuando me llegó la noticia de que sería galardonado y pues claro que es una sorpresa agradable. Pedro Delgadillo, director de operación del Centro Cultural y de Convenciones Tres Marías, considera que Juan Torres es una persona que merece el galardón debido a la destacada trayectoria como artista plástico. Nosotros conocemos de su trayectoria, sabemos que desde que estaba como alumno del maestro Alfredo Salce, tiene una trayectoria muy sólida en cuanto a la plástica, no solamente a la pintura, sino también es escultor. Delgadillo Cuevas hizo la propuesta al cabildo de Morelia. Fue una propuesta que se hizo directamente al cabildo y bueno, le dimos nuestras razones y el cabildo pues conoce de su trayectoria, tiene su currículum, estuvieron platicando con él también y fue cuando se dio cuenta que estaba postulado. Previo a presentar la propuesta al cabildo, se le notificó a Juan Torres. Me hablaron del Centro Cultural Tres Marías para pedirme la autorización de poderme proponer, entonces el doctor Marco Antonio Ramírez me hizo el favor de darme un lugar y solicitar para mí tal distinción. Juan Torres es un hombre sencillo, con visión y pasión, quien vive en la tenencia de Capula donde radica y elabora Catrinas de Barro y donde día a día trasciende su obra, afirmó la regidora Leticia Farfán. Con información de Andera Fernández, informa Cuasar TV.